¡Gente! ¿Qué tal? Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo para el canal de YouTube y en esta ocasión chicos os traigo el top 10 razas femeninas del wow de más fea a más guapa, ¿vale? Os voy a explicar para mí cuál, cómo iría este top, la verdad es que es complicado, ¿vale? Esto es muy complicado de hacer, así que voy a necesitar una dosis de concentración inhumana En el top 10 y más fea del juego, pondría el troll, ¿vale? La troll, en este caso vamos a poner la trola, la trola, la troll sería, ¿no? Bueno, no sé, en fin, la trola, se queda la trola, se queda la trola, gente Ojo a la trola, cuidado, cuidadito conmigo ¡Gente! Top 9, en el top 9, sinceramente pondría la enana, es muy fea, es feísima Pondríamos la enana Enana Top 8, gente, sin pensarlo mucho diría que la orca es la más fea de todas, ¿vale? Sintiéndolo mucho, esto es lo que hay Vamos a poner la orca Top 7 En el top 7, gente No sé quién poner, en el top 7 estoy entre la tauren Y la humana Es que la noma, según como la hagas, puede quedar hasta bien Y el tauren también, vamos a poner la humana Me gustan las vacas, ya lo he dicho antes Voy a poner humana Top 6 Gente, en el top 6 quedaría la tauren, evidentemente La vaca La vaca La vaca que ríe Voy a poner En el top 5, gente No sé, en el top 5 quizá pondría la no muerta Es que la no muerta O sea, a ver Os explico, ¿vale? Porque no es que yo sea Que me gusten los muertos y por ahí, ¿vale? ¿Veis la imagen esta? La imagen Son la imagen de no muerta Aquí queda súper guay, tío Queda muy bien en realidad, ¿vale? Pero luego Esta es la realidad, ¿vale? Esto es lo que nos encontramos, ¿vale? Realmente en el En el En el juego ¿Vale? Pero yo estoy mirando la imagen de aquí, ¿vale? Y por imagen de aquí Diría que ahora iría la no muerta La no muerta La No muerta Así Así queda Top 4, gente Top 4 Top 4 Está complicado ya, ¿eh? Ya empieza a estar chungo esto Mirad Yo en el top 4 Hostia Es que en el top 4 está muy complicado Tío Puta Qué rico, ¿eh? A ver En el top 4, gente Voy a poner ¿Cuáles me faltan? Me falta La elfa de sangre La Draenei La elfa de la noche Vale, claro Me falta el tauren La vaca Ah, no La vaca ya la he puesto ¿Qué coño? A ver La troll Enano Orco Humano Vaca No muerta Me faltan 4 Draenei Elfa La Noma La Noma Falta La Noma Va a ir en el top 4, gente La pequeñaja Me mola La pequeñaja Me mola Voy a poner La Noma La Noma La no muerta Y la Noma ¿Vale? Top 3 Gente, en el top 3 Voy a poner La elfa de la noche Evidentemente Top 2 ¿Quién ponemos en el puesto Número 2 del ranking? Vamos a poner Vamos a poner En el top 2 Es que la Draenei Está buenísima En verdad O sea No sé Claro Es que Si pongo el Draenei Vais a decir Que me gustan Los marcianos ¿Vale? Y tampoco Tampoco es plan Entonces Tengo aquí Un serio debate Entre Entre este Entre esta Nada Tomad por culo Lo que opina la gente Tío Me gusta Me gusta la Draenei Tío O sea Me gusta la Draenei Vamos a poner aquí La elfa de sangre Y para mí La más Mejor La más mejor La Draenei Sin duda alguna O sea Me encanta La Draenei Tío Me encanta La Draenei De verdad Os lo digo Con que nada Chicos Llamarme lo que os salga De los cojones Pero este es mi ranking ¿Vale? Espero que os haya gustado Dejo el vídeo aquí Un saludito Nos vemos En el próximo vídeo Chao